Buenas tardes, y todas las actividades que se tienen que hacer también nos ocupamos aquí para... Buenas tardes, y todas las actividades que se tienen que hacer también nos ocupamos aquí. Tenemos un énfasis en todo lo que es el desarrollo humano, ese es el motivo principal de nuestra visita. Hemos venido de visita a los tres consejales de la Comisión de Desarrollo Humano. Como estaba previsto, hemos visitado lo que es el tema de las guarderías, que hemos quedado bastante impresionados por el personal que tienen allí. También hemos visitado lo que es adulto mayor, también casa de acogida, y bueno, donde nos encontramos, este es un edificio importante donde San José ha resaltado bastante. Entonces, bueno, estamos llevando una experiencia muy importante, donde en San Julián creemos que tenemos material humano, recursos humanos, y de alguna u otra manera implementar en el futuro. Nosotros, por eso, como vuelvo a decir, somos un municipio que tenemos un presupuesto bastante, quizás un poco más que el municipio de San José, pero tenemos otras necesidades, otras prioridades, que ha llegado el momento de que a veces la población no le ha dado toda la importancia, pero consideramos que con esta visita, un informe que nosotros vamos a desarrollar, tenemos que implementar de manera paulatina, pues, ¿no?, el año que viene, sobre todo en tema de las guarderías, hemos podido ver unas experiencias muy distintas a lo que nosotros estamos manejando, porque en nuestro municipio los padres de familia hacen un aporte, ¿no?, bastante alto, pues, que son casi 400 bolivianos, mientras acá he visto que no aportan nada, o sea, en ese gobierno municipal que gestiona de sus propios recursos, y eso hay que trabajarlo, porque si llegamos a comprender, en todo caso, si hablamos de ayuda, tiene que, el gobierno municipal tiene que correr con todos los gastos económicos, ¿no? Que siga el doctor Germain trabajando, yo siempre le he felicitado por ver a las redes sociales igual, por eso mismo yo había sugerido venir a este municipio, considero que hay bastante aceptación por parte de la población, por parte de toda su población de San José, para respaldar que donde nosotros más énfasis tenemos que dar como autoridades es en la parte de formar a personas sanas, personas que el día de mañana nos representen bien como municipio, como departamento, como país. Muchas veces en algunos municipios estamos tomando un horizonte quizás un poco equivocado en simplemente pensar en cuentas, en infraestructuras, que también desde otro punto de vista es importante, pero sobre todo considero en esos tiempos que lamentablemente la delincuencia, todo aquello ha crecido y entiendo que debemos dar toda la importancia necesaria a lo que son la formación de la niñez, ¿no? Y creo que con este tipo de actividades, en la música, en la cultura, en la guardería, en las unidades educativas, tenemos que formar hombres libres, hombres capaces de que puedan afrontar a una vida sana y completamente distinta a lo que uno está queriendo amenazar.